...de la vida, es para todos los solteros y solteras, casados y casadas, esto nos viene a todos, alguien que se llama y dicen así, la copla poética, dice Oiga, todo el mundo paga caro la razón de haber nacido, si anda soltero es malo y si anda casado anda jodido, si es gualapero y bebe caña dicen que es un corrompido, si es resandero es un borja, si es sembrero es atrevido, y si no busca mujer dicen que es un invertido, que se le va la tercera y que le falla el encendido, no he visto culebre palo ni velorio divertido, ni hombre que se la te haya recho que la gente no le hagan partido, por estar enamorando lo ajeno y lo prohibido, tuve una mujer no joda que me celaba dormido, si ella tranquila y melosa me tenía todo confundido, porque las mujeres lloran cuando se les ve el marido, pero no es porque se va, sino porque no se han ido, yo no me caso compadre aunque me estoñete el frío, me volvería un coño de madre y un borracho empedernido, bebo whisky por coñazo si no tengo plata fío, oscurezco en cualquier parte y menos si haya comido, y nadie mejor numpeo cuando llego amanecido con la bragueta goliendo a queso recién molido, necesito una mujer para que me atienda a lo mío, pero si el bobo se casa no falta el vecino mío, que le esté echando los perros a la que uno ha conseguido, y haciéndose el care loco se la lleve para el pendido, si me busco una de 15 puedo meterme en un lío, que la leche se ramó, que la leche se ramó, que no saben hacer un hervido, que la cocina explotó, que el chilito no ha comido, y que el señor de la tienda cada rato le hace el vestido, en cambio con una de segunda salgo yo favorecido, yo un consejo a los solteros, los que no me han entendido, un soltero nunca se case con mujer que haiga parido, todos los días se saca la cuenta de los machos que ha tenido, muchas gracias. Aquí termina el arguero del campesino cobrero.